Dos rounds cada uno, dos rounds cada uno. Un minuto por entrada. ¡Vamos a ver esas palmas! ¡Dale, dale, dale! ¡No te escucha el público! ¿Quién entra en la pista? ¡Es Chema! ¡Vamos, chico! ¡Opa! ¡Ay! ¡Opa! ¡Yay! ¡Begy, baby! ¡Begy! ¡Begy! ¡Begy, baby! ¡Uuuh! ¡Se vino apilado, Zervan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien segundos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cinco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuatro! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, dos, uno! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señor y señores! ¡Suscríbete al canal! 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 Diez segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Sontas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1… ¡Rido, rido, 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 rido! ¡Vamos, el público, che! ¡Que no descaiga! ¡A ver esa energía! Veo al jurado muy concentrado en este momento. ¡A ver esa energía del público! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasan a la siguiente ronda! ¡German y Juan!